No, 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 a ver, espera, no, 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 sí. A ver, no es un tema de quién sea culpa, si tú me hablas, no compañero, no compañero, no compañero, eso no dije, yo no soy responsable de lo que hayan hecho del gobierno hacia atrás, nosotros somos responsables desde que tomamos las riendas de este gobierno. No, lo entiendo perfecto, es el tono en que me habla lo que no me hace, no, pues yo también hablo así, yo también hablo así, entonces Jorge, no, mira, si ella me dice, me dice Alicia, con toda razón, y le escuché todo su planteamiento, me dice, oye Gonzalo y el otro amigo, me olvidé el nombre, nos trató mal, pues mal, mal que los haya tratado mal, y esa es responsabilidad nuestra, no, no me digas que entienda, entiendo perfecto, yo entiendo la inconformidad, porque yo mismo la vivo, lo que pasa es que no vamos a gritar, porque no se va a leer, no, pero escucha el tono, ya te vas, no he resuelto nada, estás en vivo compañero, ya quedó clarísimo que no sabes escuchar, que no sabes escuchar, eso ya lo tomamos como amenaza también, no, no, te estoy diciendo que ya quedó claro que no estás escuchando, porque yo no entiendo al señor, nunca te dije eso, nunca te dije eso, en que estén vivos, estén vivos, para que nos entendamos, para que nos entendamos, para que nos entendamos, yo no te lo dije, para que nos entendamos, Alicia, no me estés faltando al respeto, y deja de provocarme, te he tratado con respeto desde un principio, no me estés faltando al respeto, que 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 no me estés faltando al respeto, es un en vivo